Entonces imagínate tú el martirio que era para un ciudadano que quiere abrir su negocio, pues tener que ir a cuatro partes diferentes, a presentar documentación diferente y esperar a que le salieran sus permisos. Nosotros lo que hicimos fue un sistema rápido de ventanilla empresarial, por su sigla se llama SIRVE y es un proyecto muy ambicioso que ya echamos a andar y que es hacer todos los trámites de esas cuatro direcciones en una sola ventanilla. Aquí nosotros en Fomento de Desarrollo Económico nos encargamos de recibir la documentación, se escanea, se sube por sistema tanto a la Dirección de Administración Urbana para el permiso de factibilidad, se manda protección al ambiente para el permiso de ecología, se manda al mismo tiempo al HECuerpo de Bomberos y a la Dirección de Servicios Públicos. ¿Y eso qué hace? Que en vez de que el ciudadano esté yendo a cada una de las partes, en una sola ventanilla o en una sola ocasión viene a presentar sus documentos. Si algún documento falta o le falta alguna firma, el personal de Fomides se traslada al domicilio de la persona a recabar el documento o la firma, se mete otra vez por el sistema, el sistema SIRVE y estamos agilizando y cortando los tiempos. Estamos cortando los tiempos de 15 a 20 días más o menos que te tardaba un trámite, lo estamos sacando en 72 horas hábiles, más o menos en tres días hábiles y eso a los empresarios les ha caído muy bien. Ya hicimos las pruebas, ya tenemos casos verídicos que ya se están cubriendo y el sistema te genera los permisos y te genera un recibo único también para que puedas efectuar en una sola exhibición el pago. No se paga hasta que ya pasó todos los filtros, que ya tenemos los permisos en la mano, las firmas y la autorización de cada una de las direcciones, entonces se hace el pago, igual el personal de Fomides va y te entrega ya tus permisos en tu domicilio. Eso es un plus que tiene este ayuntamiento, no hay ningún otro ayuntamiento que lo tenga, ya estamos, andamos para la certificación a nivel federal, a la Secretaría de Economía, estamos buscando que quede certificada como uno de los municipios que implementaron por primera ocasión a este sistema rápido de ventanilla empresarial, te digo, se llama por sus siglas, se llama SIRVE, y pues invitar a los empresarios que se acerquen, que quieran regularizar sus locales comerciales, hoy ya estamos trabajando con locales de bajo impacto, de 50 metros hacia abajo, y la idea y la orden que nos ha girado la alcaldesa es que antes de que se acabe esta administración podamos pegar el salto hasta locales de 100 metros. Gracias.